... Jeremías Cajiano, un partido con un sabor agridulce, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy triste porque considero que hicimos todo el esfuerzo, tuvimos volumen de juegos, situaciones, y bueno, lamentablemente no las pudimos definir, y nada, ellos se encuentran con ese empate apenas empieza el segundo tiempo, y después se complica un poco, ¿no? Porque ellos reculan un poco para atrás, y nosotros por esa desesperación de jugar de local, de querer ganar, de tener en la espalda algunas situaciones cerradas, hace que todo eso condicione un poco, pero bueno, nada, la verdad que es triste. La que te sacó el arquero en el segundo, ¿no? Si hacíamos eso, se cerraba. Sí, sí, la verdad que tuvimos varias, que bueno, en algunas son malas decisiones, donde más frío uno tiene que estar, en otras creo yo también un poco de un tema fortuito, porque pegan uno, rebota, se va por arriba el travesaño, pero siempre creo yo que hay que tomar las cosas para intentar mejorar y quedarnos con eso, ¿no? Con las cosas positivas que fueron muchas, con la intensidad de juego, con el volumen de juego durante todo el primer tiempo, y después también con cosas por mejorar. Eso, porque el camionero no afloja nunca, y falta todavía, falta mucho y hay que meterle. Todavía falta bastante, y camioneros tiene con qué, a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias, y nada, de parte nuestra, en el día a día, es eso por eso también un poco la tristeza, porque se trabaja mucho, se está haciendo un esfuerzo enorme, pero bueno, termina siendo fútbol, todo se queda supeditado en resultado, y bueno, hoy este empate nos queda con sabor amargo, pero bueno, hay que seguir trabajando. Gracias. Gracias.